Una disminución de nueve córdobas en el precio de la libra del queso seco, reportaron los dueños del negocio Lácteos de René Daniel en el mercado Iván Montenegro. Empezando el invierno, o sea la baja del queso, vamos empezando, va bajando nueve córdobas hoy. Ya con hoy ya lleva nueve y tenemos hoy a noventa el queso seco, a ochenta el mozzarella, el queso suave a sesenta y tres, tenemos a ochenta y cinco el quesillo, la crema pura a treinta y cuatro y a veintisiete la crema pauterizada, la leche aérea a veintidós, ya vuelve a la normalidad todos los precios. La comerciante comenta que este precio puede estar sujeto a cambios durante la semana, pues la producción de queso se ha visto afectada por el invierno irregular en el país. Las cantidades, ya el queso llegaría a valer hasta cincuenta córdobas, pero no es tiempo todavía. Si puede tener una variación, como se puede mantener puede bajar un poco más. Ya está barato el queso, lo invitamos a consumir más queso porque ya tiene nueve córdobas de diferencia. Estamos ubicados en el parqueo de los buses de Sabana Grande en el mercado Iván Montenegro. En Lácteos René Daniel, la cajilla de treinta huevos se cotiza desde los ciento cuarenta hasta los ciento sesenta y cinco córdobas. Aquí también puede encontrar embutidos, aceite y demás productos de la canasta básica a precios asequibles. Ana Sofía Mora, TV Noticias.